Buenas tardes. Por este medio pienso poder compartir con ustedes una de las clases de Corintios para no quedarnos un tanto más atrás que lo que ya nos estamos retrasando por falta de poder juntarnos. Y pues en esta tarde vamos a empezar por ver lo que es primero los Corintios capítulo 4. Vamos a estar viendo la pregunta número 2 que dice explique como el apóstol Pablo muestra cuál debe ser la actitud correcta hacia los ministros en versículos 4 1 al 7. Creo que esta es una pregunta que para todos nosotros es una pregunta que de alguna manera necesitamos contestar porque si la contestamos o no de una manera abierta y honesta de cualquier manera lo contestamos con nuestras actitudes hacia la gente de nuestra iglesia. Lo que les enseñamos acerca de lo que debe ser la actitud de los hermanos en la iglesia hacia lo que es el pastor, hacia lo que son cualquiera de los ministros en la iglesia dentro del movimiento en el que trabajamos, etc. Pablo trata esta pregunta en razón de lo que vemos allí que dice anteriormente que algunos preferían al apóstol Pedro, otros a Apolos, otros lo preferían a él y otros de una manera muy santa preferían a Cristo. Sin embargo, Pablo está tratando esta situación en razón de las divisiones que se está causando en razón de la actitud hacia los ministros, los ministros que Dios ha enviado para trabajar dentro de la iglesia. Y entonces, Pablo contesta esta pregunta en cuanto a cuál debe ser nuestra actitud, empezando por decir quiénes son los ministros y cómo se debe actuar en relación con ellos. Pablo usa al principio, ahí en el versículo 1, y dice que los ministros, y la palabra que usa es juperetes, en vez de diáconos, y hace referencia más bien a servidores. En este pasaje se traduce servidores. La palabra en griego es una palabra que propiamente se refería a un subremero. No a un marino o un marinero, sino que a alguien que estaba por debajo. Llegó a significar a cualquier tipo de persona que estaba subordinada a la acción de otro. En otras palabras, somos servidores de Cristo. Estamos bajo Cristo. Estamos los ministros de Dios, de Cristo. Estamos bajo su supervisión, bajo sus órdenes. En ese sentido, propiamente nosotros no estamos para servir a la iglesia, sino más bien para servir a Cristo. Llevar a cabo dentro de la iglesia aquello que Él quiere hacer con su iglesia. Tomamos las órdenes de Él, no de Cristo. Ahora, digo esto con una cierta reserva en razón de que sí nos toca trabajar con otras personas dentro de la iglesia. Personas a quienes Dios les ha dado distintos dones, como ya lo vimos en el semestre pasado. Personas que tienen también un servicio dentro de la iglesia y están ahí para aconsejar. No es que no tomemos consejo de otros creyentes. No es que como ministros dentro de las distintas organizaciones a las distintas organizaciones a las cuales pertenecemos, no estamos bajo las órdenes de otros. Aún Pablo muestra esto en distintos lugares. Hay personas que están para organizar, están para dirigir, administrar la obra de Cristo y obviamente tienen a otros ministros bajo su cargo. Sin embargo, en términos de lo que Pablo está hablando aquí, en términos de las divisiones que se estaban causando, Pablo está diciendo que como creyentes debemos ver a los ministros como aquellos que están bajo las órdenes de de Cristo. En otras palabras, no todos van a hacer lo mismo, no todos van a llevar a cabo exactamente el ministerio de la misma manera, porque cada quien donde Dios le ha puesto, donde Cristo le ha puesto, con los dones que Dios le ha dado, haciendo lo que Cristo quiere que esa persona en lo particular esté haciendo. Y por lo tanto, va a haber diferencias. Vamos a actuar de maneras distintas y por lo tanto, hacer una diferencia y decir, no, yo prefiero a ese que al otro. Estamos diciendo que el ministerio de una persona es menos o tiene menos valor. Era lo que estaban diciendo los corintios y por eso Pablo les recuerda, a final de cuentas, están siguiendo a las órdenes de Cristo. Son servidores de Cristo. Ahora, Pablo también dice que son administradores de los misterios de Dios. Administradores es una palabra que Pablo usa aquí, que denota primariamente a la persona que regentaba una casa o una finca. En otras palabras, un mayordomo, una persona que está al tanto de los bienes de su jefe, del dueño y está administrando a favor de otra persona. Es una posición de respeto y una posición también con mucha responsabilidad. En otras palabras, una vez más, Pablo está haciendo énfasis en el hecho de que esta posición, este administrador es alguien que está administrando a favor de Dios los misterios de Dios, sus enseñanzas, su trabajo dentro de la iglesia, sus planes que tiene para la iglesia, y haciendo su trabajo bajo las órdenes de Cristo, bajo las órdenes de Dios. Y por lo tanto, a final de cuentas, no rinde cuentas a los demás. Como lo digo, como mencionaba anteriormente, tenemos que entender eso dentro de este contexto, porque si, en cierto sentido, si rendimos cuentas a la iglesia que nos paga, si no estamos trabajando, si estamos siendo holgazanes, si estamos actuando de maneras moralmente incorrectas, porque hay pastores que luego cometen adulterio, o que se roban el dinero de las ofrendas, o actúan de maneras impropias en el trato con otra gente. Y como dice en otras partes de las escrituras, los hermanos dentro de la iglesia tienen el derecho para hacerle reclamo, para reclamar lo que esta persona está haciendo. Una vez más, estamos hablando de aquellos que están actuando debidamente, están haciendo y cumpliendo con su trabajo, y están administrando debidamente, como dice aquí, los misterios de Dios. Son siervos, son siervos de Dios, y Pablo dice, ellos deben ser fieles. ¿Fieles a quién? Fieles a Dios. Y si son fieles a Dios, van a ser fieles a la iglesia. Van a ser fieles al Dios que les llamó, y al Dios que les ha especificado su trabajo, que les ha puesto el lugar donde están trabajando, y si realmente están en oración, pidiendo la sabiduría de Dios, de cómo llevar a cabo la obra que Dios les ha dado, están siguiendo las órdenes de su Dios en ese sentido. Luego, en los versículos 3 al 5, les recuerda que es el Señor quien tiene el derecho y el deber de juzgar a sus siervos. A final de cuentas, Pablo está diciendo, el juicio en cuanto al trabajo de estas personas, a final de cuentas, lo hace Cristo. Pablo dice, ni él mismo se juzga, porque lo cierto es que yo me puedo considerar que estoy haciendo bien mi trabajo, pero no percibo debidamente, así como lo hace Dios, cuáles son mis intenciones, cuáles son mis motivaciones, motivaciones, y pudiera ser que hay motivaciones, o hay inclinaciones que son de la carne que me están moviendo. Puede ser que mucho de lo que esté haciendo parezca bueno, pero lo estoy haciendo para que me comparen con otras personas y me vean mejor. Estoy queriendo hacer crecer mi iglesia porque quiero que otros tomen nota y me consideren uno de los mejores predicadores o pastores que hay, en vez de estar buscando primeramente el reino de Dios, su justicia. A veces son motivaciones como esas las que nos mueve, aunque Dios puede ser que las use, pero a final de cuentas, el valor de mi trabajo lo va a tener que hacer Dios y es algo que dice Pablo, es Dios el que a final de cuentas debe ser juzgado por Cristo. Y luego hace la pregunta en el versículo 7, ¿qué te distingue a ti como miembro de la congregación como para que estés omitiendo juicio en términos de valores, de cuál trabajo es lo que vale más, quién es el mejor ministro o pastor? Si realmente, aún como miembro de la iglesia, todo se ha recibido de gracia, al igual que lo que lo han recibido los ministros. Tanto los ministros como los miembros de la congregación, todo lo que tenemos, todo lo que podamos hacer, lo hacemos por la gracia del Señor Jesucristo. Así es que las diferencias en la manera de ministrar no son muestra de ser mejores o peores, sino en una diferencia, sino más bien de una diferencia en la razón y el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Si uno entiende bien sus dones y está cumpliendo debidamente con su trabajo dentro de la iglesia, uno se va a dar cuenta que su ministerio se va a ver afectado por eso. Puede ser que sea un buen maestro de la palabra, pero no sea el mejor visitador de hermanos, aun cuando como pastor le toque hacerlo, porque nos toca hacerlo. Cuando somos pastores, tenemos que pastorear a la iglesia. Puede ser que no seamos excelentes evangelistas y por lo tanto nuestra iglesia tiene mucha gente que está llegando al conocimiento de Cristo porque el pastor es un buen evangelista, pero puede ser que no sea el mejor pastor para enseñar, hacer crecer en el conocimiento de Dios a los hermanos en la iglesia y puede ser que tenga que echar mano de otros que lo están haciendo. Por eso digo, las diferencias en la manera de ministrar no significa que somos mejores o peores, sino sencillamente puede significar el hecho de que Dios nos ha dado un ministerio distinto, nos ha hecho un llamado distinto a lo que ha hecho con otras personas. Y creo, como les decía en un principio, esto es algo bien importante. Si les llega a el punto en el cual ustedes tengan que ceder su ministerio a otro pastor que va a tomar su lugar, ustedes necesitan preparar la iglesia y hacerles ver que cada pastor tiene su posición dentro del llamado de Dios a su ministerio, que no todos somos iguales y a final de cuentas el valor de ese ministerio y de esa persona lo da Dios. Así es que sigamos con la siguiente pregunta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!